Lo que yo estaba diciendo es que las obras que se tenían previstas y por la no aprobación del presupuesto nacional hay que generar los acuerdos políticos y las estrategias para que esas obras no se caigan, que no se dilaten en el tiempo porque también tenemos que hacerse en directo. O sea, si por estas cuestiones partidarias, de posicionamiento partidario se resignan tiempos en las soluciones para los vecinos también nos tendremos que sentar todas las fuerzas políticas para trabajar en forma conjunta de que esto no afecte al desarrollo de todos porque nosotros no solamente estamos gobernando por los colores partidarios de cada uno sino que estamos gobernando para todos. Nos votaron una cantidad de gente y nosotros estamos para gobernar y para conducir una ciudad de todos y todas. ¿Y qué tipo de obras peligran así que nos acompañó el presupuesto nacional? Hoy, que no tenía afectación, o sea, grandes montos para las obras que para mí es prioritaria el tema del agua tenemos que ir a lo de la repotenciación que la obra se comienza ya ahora ya está todo listo firmado y en los primeros 10 días del mes próximo tendría que estar empezando retomando la obra y la obra de El Fontana que es una obra que estaba con una partida muy chica que iba a ser incrementada con la aprobación del presupuesto y con el trabajo de los legisladores propios y de la cuenca vamos a tener que ir ahora a posicionarnos todos diputados, senadores de todos los frentes políticos para que esa obra tenga financiamiento y podamos ir haciendo que la solución integral del agua para esta cuenca sea una realidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!